Bueno, nosotros, yo te cuento, nosotros habíamos recibido una denuncia parecida a la de ayer ya en redes, en algún momento para atrás, no inmediatamente ahora, y se abrió una investigación, en el marco de la investigación se hizo saber la dirección del penal y a toda la gente que trabaja ahí, y el director manifestó haber hecho una reunión, haber explicado que eso no podía ser, ayer supuestamente se habían retirado todos los animales que había, pero finalmente eso no sucedió, o sea, no es que no sucedió, sino que siguió sucediendo. Entonces, ayer con la denuncia, supuestamente el reporte era que se evitó que la persona ingrese. Hoy nosotros creemos que puede ser que ayer se haya evitado que la persona ingrese con el gallo, o que el gallo ingrese al penal, pero sí se encontraron hoy dos animales más en la intervención que se hizo el día de hoy. Entonces, ya era evidente que esto no se cortó, y en ese esquema ya es un problema mucho mayor. Entonces, decidimos la intervención del penal. La intervención, ¿qué implica, doctora, en sí? ¿Y por qué lo de la riña de gallos llega a ese extremo de, muchos dirán, hay cosas más graves a lo mejor, pero por qué llega a ese extremo de tomar una decisión que ya viene de la misma Secretaría de Estado? Lo que pasa es que se señala que eso no se puede hacer, ¿verdad? Y se sigue haciendo abiertamente y ya así sin un total control, porque ustedes vieron ayer la fotografía de la persona que ingresaba, ni siquiera ya fue como los animales anteriores, que según lo que hoy se pudo recabar, estaban en unas cajas de cartón. Entonces, entraban como una suerte de encomienda. Sin embargo, ayer ya era excesivo la tranquilidad con la cual se estaba manejando el tema. Y esto puede generar muchos conflictos, no solamente que puede generar hasta un delito por violación de la ley de protección animal, que ya entramos en contacto con esa Secretaría de Estado. Y también, en ese punto, es importante señalar que, al final, según los primeros datos que se recabaron, los propios parientes estaban llevando para la pelea. Este estado de poco control, no quiero usar la palabra de control, pero puede ser de parte del manejo en el ingreso de, no quiero decir sustancias irregulares, ¿verdad? Projetos irregulares o animales de este tipo para esos fines, si es que realmente eran para esos fines, porque nosotros no nos podemos aplicar para que otra cosa entraría. La intervención no solamente implica revisión de mecanismos de seguridad, sino también todos los demás mecanismos. La intervención es separar al director y que entre un tercero a revisar cómo se están manejando estos esquemas. El doctor Víctor Aliente fue comisionado para el efecto, ¿no? ¿Quién es él? Sí. Él se está desempeñando un director en la penitenciaria de Misiones. Ahora viene la intervención. Igual va a tener un equipo de trabajo que le va a acompañar, ¿verdad? Pero el interventor es uno solo y hacemos rotaciones en los otros centros penitenciarios. ¿Qué determina en estos casos el interventor, doctora? ¿Cuál es la función específica? ¿Qué es lo que va a intentar detectar dentro de las irregularidades que se están conociendo? Y él va a señalar cómo se manejan las cosas versus los protocolos que están establecidos en los reglamentos. Es decir, que esto se hace de una manera, sin embargo debería haber sido otra, etcétera, etcétera. Y también toma parte en la investigación que se está haciendo o los pedidos de informe o todos los datos que recabe la Dirección de Asuntos Internos. Doctora, esta riña de gallos, ¿ustedes tienen idea en qué sector de la cárcel estaban practicando, jugando, apostando, como quiera decir la palabra? Y bueno, hay varias versiones, pero uno de ellos se encontró en la baldocería. ¿En la baldocería, en el sector de la baldocería? En el sector de la baldocería. ¿Y ese sector cuántos presos aproximadamente lo ocupan? Y tienen, hoy no te podría decir exactamente, porque viste como nosotros considerablemente bajamos la población. No sé cuántos quedaron en baldocería. Nosotros llegamos a tener casi 4 mil, hoy tenemos 2 mil 135. Entonces, este sector tenía casi 200 personas y creo que disminuyó bastante. ¿Y es un sector en el cual la guardia está en los alrededores? ¿Puede tener la posibilidad de percibir lo que está ocurriendo o puede pasar esa percibida, doctora? La verdad que el sector de baldocería está, antes de pasar el portón principal, está en la entrada. Difícilmente, si es que se estaba haciendo ahí, no se haya siquiera escuchado, ¿verdad? Porque cuando, no sé cómo explicarte, si haces un recuento de cómo es la estructura de Tacumbú, cuando uno pasa el portón este cerrado, que está totalmente cerrado, que desde la calle no se ve lo que hay adentro, al pasar ese sector, la baldocería queda a la izquierda y está muy en la entrada. Ministra, todo esto que usted está describiendo hace llegar fácilmente a la conclusión de que todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en la cárcel. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque tampoco usted va a agarrar y le va a echar a todos los funcionarios de la cárcel, pues no se va a poder quedar sin guardia. ¿Cuál es el camino que le toca seguir? De repente veo que está como una suerte de laberinto usted, porque se quiere sanear, pero no va a poder hacerlo, porque siempre se va a encontrar con este tipo de situaciones. Reitero, usted me está diciendo, está prácticamente en la entrada. Si está en la entrada, hasta el mismo director tenía que haber conocido lo que estaba ocurriendo. Y sí, categóricamente es el motivo por el cual él es separado. Y de hecho que él manifiesta haber hecho una reunión con todo el equipo de seguridad advirtiendo de esta circunstancia. Lo que pudo haber pasado, siendo objetivo, es que no se respetaban sus instrucciones y siguió haciendo. O él sabía y dejó pasar, ¿verdad? Inicialmente, por lo que se ve inicialmente, es que él instruccionó y no le hicieron caso ni a él ni al jefe de seguridad. Ahora, eso ya lo vamos a concretar durante la investigación, porque yo no te puedo adelantar ahora si la investigación se abrió ayer. Ya con la intervención del día, hoy terminamos, vale la redundancia, en interviniendo. Claro, entiendo, entiendo. Simplemente por una cuestión lógica, y eso ya corre a mi cargo, doctora. Ustedes sí tienen que respetar el tema de la presunción de la ausencia, está el tema de los derechos laborales también, pero qué difícil. Y lo de Pedro Juan Caballero, este fin de semana estuvimos a punto de tener novedades otra vez, doctora, ¿no? Sí, Osvaldo y nosotros no tenemos datos concretos, pero sí tenemos como una llamada de atención, teniendo en cuenta que las personas que trataban de fugarse eran personas de Vado, de Capitán Vado, y al día siguiente nos aparece esta situación, ¿verdad? De la muerte del exdiputado, que también es de origen de esa ciudad. Entonces nosotros tenemos que, hoy no tengo un elemento para decir que está vinculado, sí nos preocupa la coincidencia, ¿verdad? Que el día anterior, un apuro por escaparse, y después pasa esto y ante eso otra vez tenemos la situación ya de tener que hacer nosotros los traslados en esta condición. ¿Es difícil controlar lo que ocurre desde adentro de la cárcel? Porque evidentemente hay mensajes desde el interior de la cárcel, eso quiere decir que tienen el teléfono celular, ¿es imposible incautar del todo, despojar del todo ese aparato a los presos, doctora? No, nosotros hacemos requisas, pero ustedes saben que después vuelven a conseguir, y es una dificultad enorme tener un, por la no tenencia, pero aquí lo que es importante es trabajar, ahora estamos en reuniones con las telefónicas, como le dicen ellos, las telco, a los efectos de buscar un mecanismo tecnológico para poder trabajar ese tema. Y ya el remanido, tema del bloqueo, doctora, es imposible eso, bloquear la zona de las cárceles, afecta al vecindario, por eso es que no proceden a ese bloqueo. En los lugares donde está rodeado de población que son puntualmente, Tacumbú, Buen Pastor y Ciudad del Este, o sea, Tacumbú, La Granja y Esperanza, y Ciudad del Este y Buen Pastor que están rodeados de población comercial, el resto se podría buscar un mecanismo más efectivo, ¿verdad? Que no afecte tanto porque los demás penales no tienen población propiamente a los alrededores. Doctora, le agradecemos por atendernos. Ah, una pregunta más, una curiosidad nada más, este tema de la riña de gallo, ¿se da los días domingo o tenía otros días también de actividad? No, no sé, tendríamos que ver, sí, evidentemente, en las visitas estaban entrando los competidores. Presidente, ¿no era para darle la comida a los presos, doctora, por lo que entendemos? Y no, porque nosotros tenemos, quiero aclarar nomás que nosotros tenemos en las granjas penitenciarias, tenemos gallinero, tenemos inclusive venta de huevos, la emboscada tiene huevo, o hasta huevo de corní, tenemos en los proyectos de las granjas penitenciarias. Y son muy, o sea, están llevados de una manera bastante técnica, pero eso es otra cosa. Sí, sí. Ministra Cecilia Pérez, muchas gracias por atendernos.